Quiero que me pongan flores, yo quiero que me despidan con un toque de tambores Yo quiero que me despidan con un toque de tambores Que suene el compás y el guaguacó, el grito también con el tumbador Pero que venga el bongón con su sabor, suene el bebé, mucho mucho guaguacó Cuando vaya lo mejor, como un lopa a otro iré Dame mucho guaguacó y también aguanile, aguanile may, may Aguanile, aguanile may, may Aguanile, aguanile may, may Yo soy hijo de Chango y tu hija de Yemayá Dame tu agua bendita, para yo gozar mamá, tú eras Aguanile, aguanile may, may Aguanile, aguanile may, may Aguanile, aguanile, aguanile Pa' que baile como es, pa' que no baile mi gente Y lo goce como es, ya tú eras Aguanile, aguanile Aguanile